¿Qué pedo mis queridos confis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavi en un nuevo gameplay, efectivamente chicos y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay de lo que es Rainbow Six que precisamente bueno ya me habían pedido bastante, que por qué había dejado de subir lo que era el Rainbow Six vaya no? Me habían dicho que por qué había dejado de subir lo que era el Rainbow Six y pues bueno la verdad es que quise subir lo que era la variedad de lo que es el videojuego, bueno variedad de videojuegos así de que pues bueno dije vamos a subir variedad pero bueno creo que no funcionó así como que del todo que yo quisiera y pues ni pedo no, así es esto, pero el día de hoy señores pues ya estamos el día de hoy aquí dentro de lo que es el fishy fucking Rainbow Six así de que bueno vamos a ver qué tal lo malo que es en esta nueva partida, estamos ya saliendo con lo que es mi buena amiga Frost, estamos con lo que es mi buena amiga Frost así de que bueno vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pedo que espero que nos vaya bien, vamos a ir por la parte de aquí abajo porque bueno siento yo que va a haber alguien que se va a querer trepar ya sea bien por lo que es esta zona vale va a haber alguien que se va a querer trepar por esta zona de aquí bueno a eso quiero yo creer vale todavía WTF wey no mames es en serio puta Twitch wey y es que también algo chicos algo que está fallando realmente no mames wey es en serio? Algo que realmente está fallando demasiado chicos es de que No mames wey vale vale muerto 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 no mames ni siquiera O sea ni siquiera me O sea ni siquiera me Ni siquiera los escuché Confir, ni siquiera lo escuché El hijo de su pinche madre cuando entró Ok, ok, ok Creo que Creo Creo que están ahí en ruinas Y si, está la pinche Méndiga de la Twitch Vale, vale, vale Ok, tranquilos chicos Ustedes tranquilos y yo nervioso, eh What the fuck No wey, no mames Es que pinches mamadas cabrón Ay, es que no Confir, la neta algo que está sucediendo Y algo que me está molestando un chingo Es de que bueno, o sea, wey Es que realmente no cambian el puto Mechmarking, vean esto confis, vean nada más esto O sea, wey Que alguien me explique estas putas mamadas chicos Que alguien me explique estas putas mamadas Ahora vean eso también chicos Vean esto, vean, o sea Vean eso señores Vean eso O sea, wey Dices, no mames What the fuck Wey, vean estas putas mamadas de acá Vean estas pinches mamadas Ese carnal es 105, wey No mames 105 Y luego te O sea, no mames Hay mínimo un 105 Y hay un 150 Si mal no me equivoco Y todos los de mi equipo Soy el único que tiene nivel alto O sea, wey Dices, what the fuck Wey, no mames Que pinches mamadas Está pasando cabrón Y es que siempre sale la misma puta pendejada chicos De que, pues O sea, wey No mames ¿Por qué? ¿Por qué siempre me tocan a mí Los de nivel bajo? O sea, ¿por qué siempre me tocan a mí Los de nivel bajo? Y los del equipo contrario, wey Todos son arriba de 100 O sea ¿Por qué a mí siempre me tocan los de nivel? ¿Por qué a mí no me tocan los que son arriba de nivel 100? Y los del equipo contrario Que sean puros nivel 20, wey Puros nivel 5, wey O sea, siempre que me meto a jugar Siempre que me meto a jugar Confis Siempre, siempre me tocan a mí los niveles bajos No sé por qué Realmente no sé por qué Y es que la neta es de que está O sea, realmente está Está mal este pedo, wey O sea, yo entiendo que el pinche juego Según está ahí Este, lo están arreglando Y su pinche madre Pero wey, no mames Eso es urgente, mamón De verdad De verdad que chicos Espero que lo arreglen en un futuro De verdad que O sea, es que Es que no puedo creer que un juego Que sea ya a nivel competitivo Profesionalmente Estén haciendo esas mamadas, wey O sea, que el juego tenga un chingo de pedos O sea, dices Wey, no mames Qué pedo con esta mamada Pero bueno En fin, señores No me queda ni otra Ya saben, o sea La verdad es que No es que sea negativo No es que sea negativo Pero es que, o sea, wey Ya vas con la pinche mentalidad De que vas a valer madre, wey Que vas a perder, wey No mames No es que sea negativo Pero ya vas con la mentalidad De que vas a perder, wey No mames En serio, wey O sea, ya no saben Ni en qué puto momento, wey Por lo menos de 20 partidas Una te va a tocar chila, wey O sea, dices No mames Vete a la verga, wey Liches mamadas Pero bueno Vamos a hacer lo que es el mejor esfuerzo Vale Vamos a intentar hacer lo que es el mejor esfuerzo Que podamos De acuerdo Ok Acá arriba no están Están acá Ok Están acá De este lado Vamos a entrar por esta zona Entramos aquí por esta zona Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Ahí tenemos a recluta No, what the fuck Mi drone, mi drone, mi drone, mi drone Uy, no mames, wey Pinches mamadas, wey No lo puedo creer, wey Vale, vale, vale No hay pena Hay que tratar de hacer lo que es el mejor esfuerzo Vean estos pendejos, wey O sea, no mames, wey Chingada Y les apuesto que la otra cámara también está igual, wey No mames, wey O sea, dices, wey What the fuck, wey ¿Para qué piensas la puta Twitch, wey? Si no la vas a ocupar, wey No mames, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo digo Vale, vamos a dronear Vamos a dronear lo más rápido que se pueda Porque, bueno, si no vamos a perder tiempo Vientos, vientos, compi Vientos, mi querido compi Vientos, vientos, ahí, wey No mames, eh Con actitud, wey Vale, vale Con actitud, eh, ahí Con actitud los compis Eh, a huevo Ok Vale, vamos a cruzar de este lado Es que no mames, wey Es en serio Espero que Espero que no me tuerzan, chicos Espero que no me tuerzan Porque es que Es que de verdad De verdad, de verdad Que está Está complicado este pedo, eh Ok, vale Ok, vale Vale, vale Alguien entró por allá abajo Ok, muerto Vale, vale Muerto Vale, vale Ok, vamos acá De este lado Eh, voy a correr Hacia esta zona Precisamente Ok, ya no puedo correr Hacia esa zona Porque ya no tengo Como Es que yo te atrevo El puto Vale, vale, vale Vale Es que está Es que Es que De verdad Que no me la creo, chicos De verdad Que no me la creo, wey De cierta manera O sea, dices Wey, no mames Es que Que pedo Con los putos Con el puto Meshmarking, wey O sea Wey, en ese caso Méteme solo, wey No mames, no O sea No mames O sea, en ese caso, wey Sabes que Méteme solo, cabrón No mames, wey O sea, la neta Mejor, sabes que, wey Méteme solo, wey Y trato de rifármela yo solo Porque al fin y al cabo Es como si estuviera jugando Con nadie, wey No mames O sea, realmente No hacen nada Los confis O sea, realmente No hacen nada, chicos En serio De verdad No hacen nada, wey Son niveles bajos Y, o sea Yo entiendo Yo entiendo Que son niveles bajos Y que todos pasamos por ahí Pero, wey Por eso es el puto Matchmarking, wey Por eso es el puto Matchmarking, wey Para precisamente Ese tipo de situaciones, wey Que te nivele con jugadores Del mismo nivel que tú, wey Del mismo rango que tú, wey O sea, imagínate Eres nivel 200 Platino, wey Pero tu KD es de .6 Pues ni pedo, pendejo Pues serás platino Y la verga, wey Pero te vamos a meter Con puro pendejo, wey Porque tu pinche KD es de .6 O sea, wey No mames, wey Que putas mamadas son esas, wey Neta Que pinches mamadas son esas, confis Pero bueno En fin Y es que yo la cagué Bueno, en parte En cierta parte Yo la cagué Porque, bueno Creo que eché a perder Lo que es el misil Creo que eché a perder Lo que es el misil Y, pues bueno Ni pedo Creo que eché a perder Lo que es el pinche Fucking misil Vale, vamos a poner una cámara Voy a poner una cámara Aquí afuera precisamente Voy a poner una cámara Aquí afuera Que es para A ver si puedo salir Voy a ver si puedo salir Y de esa manera Pues ver si también Este, ¿cómo se llama? Ver si puedo salir realmente Es que realmente O sea, las cámaras Las voy a ocupar Para mí Las cámaras Las voy a ocupar Relativamente Bueno, ciertamente Las voy a ocupar Para mí Entonces Es bueno Venga, vamos Acá de este lado We Vale, vamos a ver Eh, pues no Todos están Todos están arriba Todos me parece Que van a entrar Por arriba Vean O sea, wey ¿Para qué rompes ahí, wey? En fin Ok, ya abrieron Allá arriba Precisamente Ok, ya abrieron Allá arriba A ver, wey A ver Ay, neta Homie Neta Que no Me la creo En serio Vale, vale, vale Vale, 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 vale No No, what the fuck No mames, wey No Ay, no me la creo De verdad, chicos Que no me la creo O sea, sí, wey Como para qué te aventaste A ver, vamos a ver, wey Ay, no mames, wey Biches mamadas Pero bueno O sea, wey Así como que O sea Tipo, como Para qué te aventaste, wey Wey Me has revivido A tu compa Cabrón No mames Ay, no puede ser De verdad Mira, le van a atacar Por la izquierda, wey Wey, por qué no van a revivir Al compa No mames, wey A ver Qué está haciendo El otro pendejo No, no mames De verdad Que con estos weyes A veces O sea O sea, wey Te da coraje, wey Pero a la vez Te decís No mames, wey Ay, no mames, wey No mames O sea, wey Para qué te vas a asomar Ay, puto Ay, no mames Compe, neta No mames, wey Pues bueno, compis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy La verdad es que fue una partida Pues realmente divertida Porque es que Es que de verdad O sea, wey Como para qué vas a asomarte Al puto hatch, wey Si sabes que están Allá arriba, wey No mames O sea Ay, pero bueno En fin, chicos Espero que les haya gustado Lo que es el puto gameplay En el día de hoy La verdad es que Dudo muchísimo La, ciertamente Eh, ciertamente Dudo muchísimo Que Pueda ganar una partida La verdad, chicos Mientras dame lo que son Los gameplays Dudo que gane una partida Completa Porque me van a seguir Tocando puros niveles Así Así va a ser lo que es Ese puto juego Y pues ni pedo ¿De acuerdo? Pero bueno Si te gustó lo que es El pinche fucking gameplay Si te ha gustado lo que es El pinche fucking gameplay Ya sabes Regálame lo que es Un pinche like Que ya sabes Que es un puto kilo De ayuda Para ese youtuber Que la verdad Está necesitado De pinches likes Confis ¿Vale? Así de que Pues bueno Yo me despido Chicos Ya saben Nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Órale Un besito En su nalguita derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima Confis Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Sígueme en Twitter Y no te pierdas Absolutamente nada De lo que va a ver Próximamente en el canal Chao, chao chicos No mames Güey Güey ¿Cómo vas al puto Jace a asomarte Güey? No mames Hay alguien ahí Güey ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, yo, mames! ¡Eh, eh, 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 eh!